Qué gusto tenerte ahí de nuevo. Si eres una persona habitual de este canal, cada vez sois más y me llenáis de verdad de alegría ver cómo este canal va subiendo en suscriptores. Si eres nuevo, si eres nueva en este canal y te gusta la psicología, te animo a darle abajo al botón de suscribirse y así cada vez que saque un nuevo vídeo de psicología te llegará un aviso para que puedas verlo, para que no te lo pierdas. En esta ocasión te voy a hablar de uno de los temas más importantes dentro de la consulta de psicología como es la terapia de pareja. Es sin lugar a dudas uno de los temas más importantes hoy en día en la consulta. Te podría decir que desde el año 2002 más o menos hasta el 2007, que fue cuando empecé a trabajar, la mayor parte de los problemas en consulta tenían que ver con ansiedad o con depresión, pero desde el año 2007-2008 lo que más llega a consulta con diferencias son problemas vinculados con la pareja o la familia. En esta ocasión vamos a hablar de uno de esos problemas, vamos a hablar de cuando tu pareja te infantiliza. Si quieres aprender un poquito más de esto, quédate porque ¡comenzamos! Y vamos allá. En primer lugar vamos a hablar de qué es eso de infantilizar a la pareja. Vamos a hacer una definición de la infantilización de la pareja. En segundo lugar vamos a hablar de ejemplos concretos extraídos de las consultas de psicología para que entendáis bien qué es eso de infantilizar a tu pareja. Y en tercer lugar alguna pauta concreta y específica para mejorar esas situaciones en donde tu pareja te infantiliza. Empezamos entonces por la definición. Infantilizar a tu pareja significa tratar a tu pareja como si fuese tu hijo o tu hija, en donde la relación en lugar de ser una relación entre iguales, es una relación como si fuera de un progenitor hacia su hijo, de una progenitor hacia su hija, en donde una de las personas le dice a la otra lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto y es una persona en la que decide eso. Vamos a ver ejemplos concretos extraídos como os decía de la consulta. Por ejemplo, cuando una persona le dice a la otra no te muerdas las uñas, cuídate mejor las manos, tienes que vestirte de esta manera, esa prenda no te la pongas, te he dejado la ropa encima de la cama para que te la pongas, tienes que comer más, tienes que comer menos, tienes que comer más rápido, más despacio, deja que llevo yo el coche que conduzco mejor o criticándote continuamente cuando tú conduces una y otra vez y otra vez o tienes que decir esto cuando estés con tus amigas o con tus amigos o no te comportes así delante de la gente, tienes que hacer más deporte o tienes que apuntarte a estas clases en concreto que te digo. Entonces una persona decide sobre el tiempo de la otra persona, sobre la comunicación, sobre la forma de hablar, sobre la forma de vestir, sobre las amistades que tiene. Por lo tanto, si te das cuenta, esto está haciendo como que la otra persona es un niño o una niña. Ojo, no saquéis la conclusión que infantilizar a tu pareja siempre es una mala idea dentro de las relaciones porque hay algunas parejas que sostienen, ya no digo a pesar de, sino gracias a la infantilización de la pareja. ¿Por qué? Porque hay personas a las que les va bien ese rol de yo decido y otras que aceptan voluntariamente, incluso les apetece el que sean otras personas las que deciden por uno porque les hace encontrar bien como que otra persona tira del barco, que otra persona es la que rema, que otra persona es la que decide. Entonces hay relaciones de pareja en donde si se rompiera ese rol a lo mejor la pareja se destruiría. Es decir, no siempre la solución está en dejar de infantilizar a la pareja. Hay que ver si la relación tiene sentido si no fuese así. Por mi experiencia en consulta, la mayor parte de las veces genera tanto conflicto que puede llegar a destruir la relación. Por lo tanto, lo lógico, lo razonable sería encontrar una relación entre iguales. Es decir, dejar de infantilizar a la pareja, dejar de tratarla como un niño o como una niña. Para esto es bastante difícil porque cuando se adopta un papel de progenitor sobre un niño, bueno, sobre quién hace de niño o deja que el otro decida, cuando se adopta un papel de yo decido, yo tomo las decisiones, yo te digo lo que tienes que hacer. Las personas que hacen como de progenitor entre comillas, adotan también un rol de protector o protectora de curandero o curandera de te entrego muchísimo amor porque o no sé o te cuido cuando estás enfermo o enferma y te halago muchísimo, te digo lo guapo o guapa que eres con mucha frecuencia. Es decir, que pueden ser incluso personas muy cariñosas o te hago la comida o me vuelco muchísimo a hacerte favores para demostrarte que te quiero. Entonces, ese rol es verdad que viene con una parte bastante negativa y desagradable que es que te digan continuamente lo que tienes que hacer infantilizándote, pero luego lo que tienen los padres o madres, entre comillas, que son muy protectores y cariñosos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y por eso es difícil a veces el romper ese rol para cambiarlo por otro rol diferente porque ese rol también tiene cosas positivas y agradables. ¿Qué hacer para cambiar el estilo de roles, para tener otro tipo de relación con esa persona? Porque seguramente si tu pareja te infantiliza ya le hayas dicho más de una vez, mira, no me repitas tantas veces esto que ya me lo has dicho y me calienta la cabeza, ¿vale? Lo que pasa es que tu pareja a veces te pide perdón, a veces te dice que nunca más lo va a volver a hacer y ¿cuánto le dura? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Y luego vuelve a sus hábitos, a sus rutinas, a volver a tratarte pues como te ha tratado siempre. Entonces, aquí es fundamental ya no solo decirlo con seguridad, contundencia, con claridad, en plan no quiero que lleves a cabo este tipo de comportamientos o de frases hacia mí porque son terriblemente desagradables hacia mí, sino que cuando aparezcan de nuevo esas frases una vez esa persona vuelva a los viejos hábitos, ahí es cuando hace falta, cuando es más importante que vuelva a aparecer el mensaje por segunda, tercera o cuarta vez con la misma contundencia. Es esa continuidad la que se deja de hacer, ¿vale? Porque uno está cansado, porque no le apetece discutir, porque eso va a generar más malestar, entonces uno deja de mantener la constancia en decir de nuevo el mensaje. ¿Por qué? Porque pensamos, si ya se lo ha dicho, ¿qué sentido tiene volver a decírselo? Pues hay que volver a decírselo, hay que volver a comunicarlo, hay que volver a decirle este tipo de comportamientos que me infantilizan son tremendamente desagradables para mí y te agradecería muchísimo, por favor, que dejases de hacerlo. Me haría feliz si dejases de hacerlo. Con educación, con respeto, sin levantar la voz, incluso con cariño, con palabras amistosas puedes comunicarle a otra persona que no estás dispuesto o no estás dispuesta a seguir asumiendo el rol de niño o de niña en vuestra relación. Y eso es un punto fundamental, un punto importante para que vuestra relación deje de infantilizarse y tengáis una relación en donde los dos adoptéis un papel de iguales. Un aspecto clave para que tu pareja deje de infantilizarte es mejorar y reforzar tu autoestima. Una autoestima débil, una autoestima bajita va a resultar mucho más difícil decirle a tu pareja este tipo de comportamientos no son aceptables. Necesitas reforzar la medida en la que te valoras, el autoconcepto, la medida en la que te quieres, la medida en la que sabes que tienes muchas cosas muy preciadas. Para reforzar tu autoestima te dejo por aquí arriba algunos vídeos que te recomiendo muchísimo que veas. Te dan las claves concretas para que tu autoestima vaya hacia arriba y con eso seguro que vuestra relación de pareja también mejorará. Quererte a ti favorece que sepas mejor cómo querer a los demás y es el primer paso para mostrarle amor hacia los demás. Espero que te haya gustado esta reflexión en donde hablamos de la infantilización de las parejas. Si es así no dejes de suscribirte al canal en donde vamos a ir hablando ya no sólo de parejas sino de muchas otras cosas interesantes de psicología. Pulsa abajo el botón de suscribirse, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, chao.